Dormía en mi jardín, como solía hacer todas las tardes, y en esta hora de quietud, tu tío entró furtivamente, con una ampolla hechizada de veleño, y vertió en el hueco de mis oídos aquel fluido ponzoñoso, cuyo efecto tan contrario es a la sangre humana, que rápido como el azogue, recorre puertas y conductos del cuerpo, y con vigor inusitado, coagula y corta, tal ácido en la leche, la frescura de la sangre. Y así me ocurrió que una erupción instantánea, como una lepra, invadió mi carne delicada, cubriéndola de una costra repugnante. De este modo, mientras dormía y por la acción de un hermano, fui desposeído de reina, vida y corona, todo de una vez, y en la flor de todos mis pecados, sin viático, sin sacramentos, sin unción, sin la cuenta de mis deudas, enviado a responder de todas mis culpas e imperfecciones. ¡Oh, cuán horrible Dios, cuán horrible! No hayas de tolerarlo si queda en ti brío. No dejes que el lecho real de Dinamarca sea tálamo de lujuria y criminal incesto. No importa el modo en que lo lleves a cabo, pero no dejes que tu alma se contamine o intente daño alguno contra tu madre. Encomiéndala al cielo y también a las espinas que se alojan en su pecho para herirla y torturarla. Adiós, pues. La luciérnaga anuncia la llegada del alba y su débil luz empieza a palidecer. Adiós. Adiós, Hamlet. Recuérdame siempre. Pobre espectro. Mientras quedé de memoria en esta esfera desorbitada, recordarte a ti. Sí. Borraré de las tablas de mi memoria todo recuerdo frívolo, todas las sentencias de los libros, todas las formas, las impresiones del pasado grabadas allí por la juventud y la experiencia, para que desoro tu mandato viva en el libro y las páginas de mi cerebro, sin nada que lo infecte. ¡Oh cielos! ¡Oh mujer perversa! ¡Oh villano! ¿Sonríes? ¡Villano, maldito villano! Tomaré nota. Bueno será que lo escriba. Que se pueda sonreír y sonreír y ser un villano. Y que así al menos suceda en Dinamarca. ¡Ea pues, tío mío! Y ahora, mi palabra. Como decía, adiós, adiós. Recuérdame siempre. Lo he jurado. ¿Por qué había elegido este momento a finales del primer acto? Por un lado, escuchando al espectro, es la manera de plantear la obsesión por la muerte, el luto, que atraviesa toda la obra hasta el desenlace en el quinto acto. Y aquí lo que hemos entendido es que sí existe la presencia del espectro. Fue asesinado durmiendo, sin la posibilidad de preparar su alma al juicio. Y era un temor absolutamente fundamental de las sociedades antiguas. Morir sin verse morir. Sin la posibilidad de respetar lo que enseñaban los artes moriendis. Es decir, preparar el alma, confesar los pecados, recibir los sacramentos. Y de ahí podemos empezar con un hilo para entender, leer, escuchar a Amlet, que es este hilo de las figuras múltiples de la muerte. En las escenas previas, Amlet reflexiona sobre el olvido de los muertos como forma de traición. Y es la alusión que hace el espectro al hecho según el cual su mujer, la reina, se ha casado menos de dos meses después de su muerte con el hermano que había envenenado el rey. Amlet se comporta de una manera inesperada, que no corresponde a las costumbres, a las reglas, no puede salir de su luto, como si finalmente no podía superar la pérdida del padre. Y se ve aquí cómo se abren los caminos de las lecturas psicoanalíticas del texto de Shakespeare. Podemos empezar con esta omnipresencia de la muerte. Por otro lado, una vez que ha salido el espectro, tenemos este parlamento, que no es el primero, es el segundo, de Amlet solo sobre el escenario, que es una manera de decir, porque debemos recordar que la obra fue representada en el Teatro del Globe, es decir, estos, como se decía, public amphitheaters, un enorme anfiteatro en el cual dos o tres mil personas estaban escuchando o mirando el espectáculo y la mayoría de pie, de ahí su nombre de Groundlings, la gente que estaba alrededor del escenario puesto en el medio de este anfiteatro. Es decir, que cuando imaginamos un monólogo de un carácter y que en los teatros del presente se dan en general en la sombra, efectivamente se crea la ilusión de una soledad. No era el caso, porque las representaciones se daban en los comienzos de la tarde, en el momento de luz. De esta manera se explica por qué muchas veces lo que es un parlamento, un monólogo que parece profundamente solitario, íntimo, está marcado también. Y es el caso aquí por un diálogo con el público, que el actor veía y que no tenía distancia, por lo menos ni topográfica, ni de oposición entre sol y sombra en esta forma de representación teatral. He elegido este parlamento porque se ve cómo se escribe una obra teatral. Empieza Hamlet con dos metáforas. Una primera metáfora, las tablas de mi memoria, de donde quiere borrar todo lo que no importa, sentencias, formas, impresiones del pasado. Era una imagen muy antigua, desde la antigüedad griega o romana, de comparar la memoria a las tablas de cera sobre las cuales se escribía. Y era una forma de escritura que permitía efectivamente de escribir y borrar y escribir de nuevo sobre la cera. El texto se borra muy fácilmente. Y de ahí la primera imagen o la primera metáfora de lo que dice Hamlet, que se desplaza a una segunda metáfora, que es la del libro y las páginas de mi cerebro. Y lo que da un sentido particular a lo que quiere borrar, sentencias de los libros, es decir, fragmentos, extractos, que era una manera de leer dominante en el humanismo. Se leía para extraer del texto leído las sentencias, ejemplos, citas, que se copiaban en un libro manuscrito de lugares comunes. Lugares comunes en un sentido fuerte, no era como en la lengua de hoy, algo gastado que se debe evitar. Era lo más sublime del discurso o lo más importante que se podía reutilizar en los textos que escribía el lector que se convertía, que se volvía escritor. Es decir, la inscripción sobre este libro de su cerebro, de todos estos fragmentos leídos en los libros o que había reunido a través de las impresiones del pasado grabadas ahí, en la sierra de la memoria o sobre las páginas del cerebro, dos metáforas por la juventud y la experiencia. Una juventud, como lo decía, como estudiante en Wittenberg y una experiencia que era la experiencia del mundo que ya Annette había conocido.